Gracias. Rodrigo de EUD Radio. Mister, ¿te sabe a bien el punto conseguido hoy en Lugo? ¿Te va satisfecho? Es el resultado final que hay, a un gran esfuerzo que ha hecho el equipo, a un muy buen partido que ha hecho. Yo creo que ha sido quizás el partido donde más juegos hemos tenido en campo contrario. Y bueno, un partido con muchas alternativas, donde ha habido situaciones peligrosas para ambas partes. Y quizás sí que nosotros hemos podido disfrutar de alguna ocasión más clara para poder llevarnos el partido. Pero hay que felicitar al equipo, hay que estar contento. Es un punto que se ha conseguido contra un muy buen rival. Y seguir adelante y seguir y pensar que es la manera de poder conseguir más puntos. Buenas, Rodrigo. A la oso viva de EUD Radio. Desde fuera daba la sensación de que la Extremadura, cuando robaba en tres cuartas partes de campo, ¿nos ha faltado ese último pase a los delanteros? Bueno, alguna vez ha faltado algún pase de estos, pero también hay que pensar que la presión de ellos era fuerte. Y más que el último pase, yo creo que sí, que hemos llegado al área. Y ha sido circunstancias de un control, de un último momento que te mete un defensa el balón, te mete el pie en el área, que te pilla pie contrario. Pero yo creo que en ese sentido el equipo ha estado muy bien y hemos generado bastantes ocasiones para poder haber hecho algún gol de contragolpe, como tú comentas. Raúl Peña, canal de Extremadura. A raíz del penalti fallado por Enric, el equipo ha dejado de tener ocasiones. No sé si era porque os conformabais un poco con el empate, queréis buscar más la contra, o porque después de Navidades y demás el equipo está más limitado físicamente sobre todo. No, yo pienso que es también un poco psicológico, ¿no? Ves que estás haciendo un buen partido, que te han metido un 1-0 y después ha estado todo el partido remando para empatar, que lo hemos conseguido y que después cuando nos podemos poner por delante el marcador no ha podido ser. También con un penalti fallado, pues entonces en este sentido yo creo que el equipo ha acusado un poco esa situación. Y también fíjate que el público, el Lugo, pues bueno, es todo lo contrario. Ellos ven que te vas a poner por delante y ven que sigue en empate. Y ha cambiado un poco, a nivel emocional creo que ha cambiado un poco el partido. Y bueno, también sabíamos que el Lugo esto que ha hecho en los últimos minutos lo ha hecho contra rivales, no en los últimos minutos, sino al principio. Entonces, bueno, no esperamos que podía pasar, ha pasado al final, el equipo ha aguantado, tampoco hemos pasado unas ocasiones aquello muy, 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 que estuviéramos muy agobiados y al final hemos terminado empatando, cuando creo que quizás si se tenía que ver de canto a la balanza para uno de los dos equipos, tenía que haber sido para nosotros. Míster, habéis encadenado dos resultados positivos otra vez, se acaba la primera vuelta. ¿Qué balance haces de este tramo de temporada y cómo ves en las perspectivas de futuro? Bueno, pues muy contento y sobre todo muy esperanzado porque veo que cada día el equipo tiene mejora. Venimos hablando con ellos, ellos están poniendo mucho empeño para poder seguir mejorando y hoy ha sido un claro ejemplo, que hemos tenido un campo difícil, donde quizás la mayoría de los rivales han sido sometidos, Las Palmas ha pasado por aquí y perdió con mucha facilidad y nosotros yo creo que hemos hecho un muy buen partido y veo que sigue habiendo una evolución por parte del equipo y en este sentido muy contento y lástima porque queríamos esos 23 puntos que había existido, casi la mitad de los puntos para llegar a los 50, pero bueno, con mucha ilusión porque ves que quizás hoy los dos puntos que se han terminado escapando los vas a conseguir otro día de la manera que estamos haciendo y de la manera que estamos proponiendo futbolísticamente. Algunos medios ya lo dan por hecho, el que se marcha Enric Gallego, un jugador clave para Extremadura, Pichichi de la segunda división. No sé cómo valoras esta situación y cómo valoras también la actuación de Enric de aquí hasta la primera jornada del Pichichi. Bueno, pues se le ha dado llano desde esta temporada, la temporada pasada, junto con muchos compañeros que siguen estando en plantilla, como Gio, como Álex Barrera, Quique Márquez, que fueron capaces de conseguir algo muy difícil y que estaba esperando la Extremadura y él ha sido parte de ello. Y este año nos está dando mucho, nos está dando muchos goles. Y bueno, yo no quiero pensar que no vamos a tener a Enric hasta que suceda. Se especulaba mucho que al mercado de invierno, cuando llegáramos, ya no lo íbamos a tener, ha seguido jugando. Hoy también se hablaba de seguir jugando y hasta que no me digan que Enric no está con nosotros, porque se ha hecho oficial, pues vamos a seguir pensando en seguir avanzando con él. Y no hago ningún tipo de planteamiento hasta que suceda lo contrario. Si sucede así, siempre lo hemos tenido muy claro. Y es que el éxito de este equipo está en la fuerza del grupo. Y en este sentido hoy lo ha demostrado. Enric ha hecho un muy buen partido, pero ha habido muchísima gente que ha empujado hoy. Entonces, si lo tenemos muy bien, muy felices, y si no tenemos, seguiremos pensando que el éxito vendrá dado por la fuerza del grupo que está poniendo y que eso tiene que ser nuestro principal valor para conseguir el objetivo, que no es otro que mantener la actividad para el año que viene. Pepe García, Radio Nacional de España. Si tuviera que poner un tanto por cien de posibilidades de que se quede o que se vaya, ¿en dónde la situaría este momento, la continuidad de Enric Gallego en Extremadura? Yo no puedo comentar esto porque el tanto por ciento es cuestión de los directivos, es cuestión del presidente. Yo lo único que sé es que por mi labor, donde estamos nosotros, donde estamos los compañeros encantados de Enric, y si lo tenemos, pues animarlo y estar con él al máximo. Y si algún día no lo podemos tener, pues desearle la mayor de la suerte porque es un grandísimo profesional y se lo merece. Bueno, si hay más preguntas...